Bueno, y ya estamos en comunicación con la licenciada Viviana José para hablar del comportamiento de los jóvenes, de los chicos en esta cuarentena que se ha hecho por demás de larga en todos lados. Hola Viviana, bienvenida informadísima Cecilia de este lado. ¿Cómo estás? Hola Cecilia y a todos los teleoyentes y la gente de la radio que también está atenta. Sí, exactamente. Bueno Viviana, esta cuarentena que se ha extendido más en el tiempo, más de lo que se preveía, más de lo calculado y por lo que estamos viendo va a continuar así y algo que venimos escuchando de los oyentes y aún nosotros también como padres, la preocupación de los chicos en la casa. Se dan como muchas cosas, ¿no? Chicos que no quieren salir de su habitación porque están todo el día con la pantalla, chicos que no soportan estar encerrados. Vos desde tu experiencia contanos qué es lo que estás viendo. Bueno, es difícil para todos, los adolescentes especialmente porque, bueno, están en una edad difícil, una etapa donde están en la búsqueda de su propia identidad, la interacción con otros jóvenes es muy importante, con seres queridos, y hoy todo eso está bastante dificultoso, ¿no?, para poder hacerlo. El adolescente de por sí está en una etapa de cambio donde necesita, bueno, armarse y hoy por hoy se le hace muy difícil, ¿no?, tras el encierro en algunos casos, en otros, sobre todo los chicos que son más antisociales, que los beneficia desde su patología, ¿no?, están encerrados y otros que se sienten por la misma etapa más invulnerables, se enfrentan, ¿no?, a la situación por ahí no cuidándose tanto y con riesgos, ¿no? Los otros días leía una publicación muy interesante de una doctora que hablaba, bueno, en este estadio, en esta etapa, están forjando su personalidad y mucho también tenemos que ver los grandes, digo, en una familia donde los padres todo el tiempo hablan de miedo, cuidado con esto, cuidado con lo otro, van formando su personalidad de chicos que después van a tener mucho miedo a salir y continuar en la vida, y en esto que vos decías, se están profundizando, bueno, aquellos chicos que son, que tienen, les cuesta relacionarse con otros, encuentran como el lugar ideal en esto de no salir porque no tienen que enfrentarse a lo que tanta dificultad les presentaba. Sí, tal cual. Mirá, los padres, dos caminos, ¿no?, para tomar como papás. Primero, acompañarlos, estar atentos, porque a veces los papás, bueno, promovidos, digamos, por sus propias preocupaciones, hoy estamos en un momento, pero súper recontra difícil, desde todos los sentidos. Primero, que los chicos conviven con nosotros todo el tiempo y ellos necesitan sus espacios, necesitan sus propios movimientos que los fueron perdiendo. Entonces, y la desilusión, sobre todo en los chicos que se están por recibir, que tenían programado, bueno, un viaje, un fin de curso. ¿Cómo afecta esto? Porque, a ver, ahora uno les dice, bueno, es lo que hay, no queda otra, pero ¿cómo esto va a afectar en los próximos años a esa persona cuando se vaya siendo adulto? ¿Queda como una cosa sin resolver? ¿Queda como un duelo? ¿Cómo crees que va a quedar una etapa no resuelta, no terminada? Claro. Bueno, mirá, acá se pone mucho a prueba la tolerancia a la frustración, por eso te decía que el acompañamiento de los padres y la atención de los padres sobre los hijos es muy importante en este momento, porque por ahí, tras que los chicos, los adolescentes les cuesta hablar, porque no confían de todo por ahí en los padres, por la misma etapa que atraviesan, en donde ellos se quieren discriminar y quieren crecer y no crecer al mismo tiempo, entonces se hace dificultoso que ellos se abran y acá el papel de los padres, de armar un clima de confianza con los hijos para que ellos puedan poner en palabra lo que les está pasando y de esta manera resolver este duelo, esta pérdida que van sufriendo por ahí del fin de año, sobre todo en los chicos que pasan a otra etapa que es la universidad. Claro, lo que pasa que, a ver, si uno tiene una situación que vos ya sabés lo que va a pasar, como papá, bueno, uno le puede hablar, pero esto que no sabemos nada, porque nadie nos da una certeza de nada, entonces como papá, ¿qué herramientas le brindamos? ¿Qué hacemos como papá? ¿Qué sensación de tranquilidad le podemos dar cuando tampoco la tenemos a veces nosotros? Exacto, mirá, eso que dijiste a lo último es muy importante. Primero, los padres necesitan una contención por la incertidumbre que ellos atraviesan y por las propias dificultades que atraviesan. Hoy, muchas familias se les presenta un mundo de incertidumbre a nivel financiero, a nivel social, a nivel de crecimiento, por ahí estaban por hacer algo y no lo pueden hacer, emprender algo y no lo pueden hacer. Bueno, los padres tienen que transmitir también lo que les pasa a ellos, eso es muy importante. También, aunque tengas miedos, aunque tengas preocupaciones, también. Aunque tengas miedo, porque, a ver, estamos hablando de chicos adolescentes, ya no son niños, o sea, también tenemos que prepararlos para la vida y saber que los padres también estamos atravesando momentos difíciles y de mucha incertidumbre. O sea, esto se vive a nivel mundial, esto también hay que aclararlo, pero a nosotros, especialmente en este país, es bastante particular este país, que también nos genera mucha incertidumbre. Claro. Todo eso hay que conversarlo y ponerlo en palabras, Cecilia, porque lo que no se conversa, lo que no se pone en palabras, se transforma en algún síntoma a nivel cuerpo, a nivel enfermedad. O sea, ¿cuándo empezamos como papás a preocuparnos qué alarmas, qué cosas tienen que encender nuestra alarma? Porque, a ver, cuando se planteó el tema de que vuelvan a la escuela, aunque sea para encontrarse, no por los contenidos, para encontrarse con sus compañeros de forma ordenada, organizada, con protocolos, muchos mensajes llegaron, no, yo no los dejo ir ni locas, yo ni locas los dejo salir de mi casa, porque si se enferman... A ver, qué dicotomía, ¿no? En esto del miedo a que se enfermen, y por otro lado, hay muchos papás que creen que el nene encerrado en su casa lo tienen bajo su ala. Bueno, primero, no es saludable tener... O sea, tras que tenemos que estar por los cuidados, los jóvenes necesitan interactuar, ya sea a través de las redes, con la contención y el cuidado que eso necesita también, en cuanto a ponerle un límite a la cantidad de tiempo que están frente a las pantallas, como también el encuentro con los cuidados necesarios. Esto también es importante, ¿no? Enfatizar que se tienen que cuidar y tener la distancia, y bueno, todos los cuidados que todos sabemos, el barbijo, el alcohol, a veces los jóvenes tienen este sentimiento de omnipotencia, y dicen, bueno, a mí no me va a pasar nada, bueno, yo me saco y salen como habitualmente lo hacían. Otros, todo lo contrario, otros chicos están preocupados porque ellos pueden propagar el virus a sus abuelos, a sus padres, entonces se contienen más. O sea, hay de todo, ¿no? Pero los padres tienen que escuchar con los ojos y con las orejas, con los oídos. Tienen que estar muy atentos, sobre todo para ver qué conducta tiene el hijo y los hijos, y qué síntomas o qué señales van apareciendo. La tristeza es normal, la ansiedad es normal en este momento, no podemos decir que estamos como siempre. Pero cuando eso se profundiza hay que estar atentos. Cuando el chico no duerme, hay chicos que tienen problemas de insomnio. ¿Por qué? Porque cambiaron los hábitos, están muchas horas con las pantallas o con los celulares. Sí, y por ahí no hacen ninguna actividad física, no se mueven para nada. Por ahí no hacen actividad física, les cuesta salir o compartir, y se quedan mucho adentro con las ventanas cerradas. Todo eso hay que estar atentos. La tristeza, como dije, es normal. Ya cuando el chico está acostado todo el tiempo, o se autoagrede, también eso pasa y hay que estar atentos. Bien, bien. O está muy aislado y no habla. Claro. Eso también, ¿no? Eso de encerrarse en su lugarcito y estar ahí, no querer hablar porque están todo el día hiperconectados. Antes que, antes estábamos diciendo, no, poquito rato y ahora, bueno, es todo a través de las pantallas, ¿no? Entonces... Claro, por eso los pares ahí tienen que poner límites y que puedan mantener un orden, una disciplina cotidiana. Bueno, dormir ocho o nueve horas de sueño, porque eso les estabiliza también. Claro. Las personas que no duermen, la cantidad de horas necesarias, también les cambia el ánimo y se ponen más intolerantes. Esa es otra señal a tener en cuenta. La intolerancia, cuando el chico está más agresivo que de costumbre, cuando por ahí deja de comer... O comen demasiado. Claro, los extremos. Los dos extremos. Entonces, los padres, bueno, ahí llamarlos, darles alguna tarea que puedan canalizar esas emociones a través del arte, de tocar un instrumento, salir a caminar, ver una película todos juntos, hacer alguna labor manual. Bueno, que ayuden en la casa, porque tampoco es justo que no hagan nada, ¿no? O sea, todos tienen que hacer un poco con horarios. Para eso están los papás, sí, para pedir orden. Te imagino la gente del otro lado diciendo así, qué fácil es decirlo. No, no es fácil, no, para nada. Qué difícil ponerlo en práctica. No, claro, es una etapa, ya de por sí es una etapa complicada. Y en estos momentos, realmente, mucho más. Es donde hay que estar muy, muy atentos sobre los chicos y sobre todo donde hay muchos chicos. Porque a veces el chiquitito, los chicos más chicos son los que revolucionan la casa. Entonces, como el adolescente está en su habitación calladito, no molesta. Claro. Bueno, mirá, vos me planteás esto, uno visualiza, ¿no? Los chicos por un lado, los adolescentes queriendo su espacio, que no los molesten, los padres atajando por todos lados, que haya orden. Y la propia tensión de los padres ante esa situación, ¿cómo hacen, no? Se preguntan, bueno, pero ¿cómo hacemos para utilizar todas esas herramientas que nos dice esta psicóloga? Yo les digo que no es fácil, pero peor es la desatención. Por eso hay que poder hablar mínimamente y buscar ayuda ante situaciones. A eso quería apuntar, Viviana, porque por ahí muchos papás se niegan a esto de decir, bueno, ¿qué hago? No sé, la situación no da para más, se me fue todo de las manos, empiezan a discutir los padres, y ahí ya es una vorágine que termina, bueno, todo en un hecatombe. Saber también como papás reconocer en qué momento se te va de las manos y pedir ayuda a un profesional. Exactamente, pedir ayuda a un profesional o pedir ayuda al que tengan, digamos, bueno, puede ser un religioso, puede ser un amigo que uno lo considera más criterioso, pero no quedarse con esa tensión y ese aislamiento y no poner en palabras lo que está pasando, porque eso se transmuta muchas veces en situaciones de violencia que es difícil contener. Sí, es muy importante poder pedir ayuda a tiempo, ¿no? Porque a veces, bueno, como vos decías, ese religioso, esa persona, ese profesional, te da algunas herramientas que puedan hacer que la vida sea un poquito mejor. Viviana, le recordamos a la gente que estamos hablando con la licenciada Viviana José, hablando del tema de los adolescentes, tan difícil, por cierto, esa etapa. Vos sos partidaria, no sé si lo querés comentar, de que los chicos tengan algún tipo de encuentro con protocolos en la escuela, porque parece que es una etapa de la que nadie se está acordando. Exactamente, qué bien lo decís. Sí, se piensa poco en los niños y adolescentes. Los chicos están viviendo sin la escuela tremendo momento, te diría. Extrañan, extrañan los encuentros con sus compañeros, las actividades cotidianas. Todos sabemos que estamos viviendo una situación muy particular y tenemos que cuidarnos y la cuarentena y los cuidados son muy importantes, pero también creo que tenemos que pensar en la parte emocional, porque por ahí remediamos una cosa y revolucionamos otra en un sentido perjudicial. Entonces, bueno, en este momento hay que ser creativos y poder, bueno, tal vez empezar la escuela con todos esos protocolos y los cuidados donde todos los adultos tienen que estar mucho más atentos que antes. Sin dudas. Acá nos dicen, bueno, la estoy escuchando muy atenta a la licenciada, dice, tengo un adolescente de 14 años, me preocupa mucho la situación de encierro que cada vez tiene más a mi hijo. Le hablamos, pero cada vez se hace más difícil. Ellos lo padecen mucho a todo esto. Su vida son las tablets. Su vida son las... Lo tecnológico, las tablets, la computadora. Ah, lo tecnológico, claro. Lo que pasa es que lo tecnológico, por supuesto que es importante y es positivo el uso de la tecnología, pero como todo, perjudica en la medida que no haya un equilibrio, que no haya una contención. Por ejemplo, los chicos que están demasiado con la tecnología, además de los peligros que eso puede ocasionar desde el otro lado, digamos, también perjudica a nivel salud. Claro, ansiedad, les da ansiedad todo el tiempo. Provoca más ansiedad, dolor de cabeza, problemas de sueño porque las pantallas tienen como una irradiación que los chicos al estar muchas horas terminan no durmiendo y eso les trastoca todo el día y mal humor. Y mal humor. Viviana, nos quedaríamos charlando mucho más desde acá. Bueno, nos preocupamos por estos temas, la salud, sobre todo la salud emocional. A lo mejor un contenido más, un contenido menos en algún momento de la vida se va a aprender, pero lo emocional deja secuelas que me parece que nadie le está prestando atención y son secuelas que después cuesta mucho sacarlas. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo. Gracias, como siempre muy atenta la licenciada de Viviana José charlando con la radio y el canal del eco.